Bueno, miren, si recordamos un poco entre que el gobernador electo, todavía electo, en un rato ya va a ser gobernador institucional, entre el momento en que gana la elección hasta ahora, hemos tenido varias reuniones con él para platicar sobre el futuro económico del Estado, sobre algunos temas relevantes y también sobre algunas personas, algunos nombres, y lo que hemos visto es que nos ha escuchado y se va confirmando que nos ha estado escuchando. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que continúe de esa manera y yo creo que a Yucatán le va a ir muy bien con eso. Pues yo creo que continuar con la actitud que ha tenido de escuchar, eso la verdad ha marcado su periodo hasta ahora y yo creo que vale la pena que continúe en ello. Si hay un tema que no podemos quitar de la mesa, que son las reformas constitucionales que se hicieron, que sí merman considerablemente las posibilidades de lo que podemos hacer. Creo que eso va a necesitar, va a requerir que hagamos en otros aspectos más el exceso para que podamos empezar eso. Yo creo que una vez que tome posesión, podremos empezar a trabajar de forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!